Tiene un nombre muy sensual, como un pollo asado del humor. Con ustedes, Josefina Nass. Gracias. Buenas noches, chiquillos. Bueno, les vengo a contar que hace poco cumplí 27. Ay, oye, es una edad difícil. Es una edad que uno tiene que sobrevivir. Piensen, Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain, todos ellos murieron habiendo hecho toda la pega. Murieron como rockstar. Yo, en cambio, llevo 27 años viviendo totalmente en el anonimato. No figuro en ningún lado, ni siquiera en D.com. Ni un fonazo. Aunque debería. Bueno, pero a mí siempre me gustó esa idea de ser rockstar, ¿cachai? Mi nombre lo dice. Me llamo Josefina Nass. Estoy a una letra de ser Nasty. Dirty, ¿cachai? Como sucio. Como un disco de Cristina Aguilera, ¿cachai? Como entre rockstar, pornstar. Me quedo con el rock, chiquillo. Entonces dije, tengo que cambiar mi vida. Sí. Take a walk on the wild side, me dije a mí misma. Voy a caminar por el lado salvaje de la vida. Me fui a Pío Nono. Y me compré una sopa y pilla. Y le eché todas las salsas del carrito. Después de eso, me hice adicta a la adrenalina. Los deportes extremos... La escondía china y el rin rin raja no son suficientes para mí. Me fui a Fantasilandia y me tiré dos veces por el boomerang. La primera, me desmayé. Y la segunda fue gratis, porque como seguía desmayada encima... Oye, pero anda a rebotar ahí en el boomerang, ¿ah? Muy rockstar. Es que hay cosas que la gente hace para ser interesante, para ser como importante. Que son tonteras. Como el africano, ponte tú. ¿Para qué sirve el africano? Ya no es como tomar así. ¿Los africanos toman todos así? ¿No? Además, ¿cómo dirán África? El chileno. ¿Cuál será ese? Pedir un trago y no pagar. Igual yo hice eso. Sí, hace poco lo hice, así como para sentir la adrenalina, como soy tan rockstar. Me pillaron al toque. Me llegaron a la comisaría. Dos horas de puro rock. Me saqué selfie con los pacos ahí, deje la patada. De ahí llegó mi papá, me sacó una oreja. No es muy rockstar. Para nada. Bueno, de hecho yo siempre pensé que me iba a ganar un premio en mi vida, así cuando iba a ser grande. Un Grammy. ¿Cachai? ¿Nunca me salen en eso? Yo sí. Gracias. Gracias a todos los que han estado conmigo, mis fans. A los que han hecho que mi carrera trascienda. Y de ahí, tirar el premio al público. Dejar la patada. Tirar el podio. Agarrarse al presentador. Quizá eso es lo que yo tengo que hacer. Agarrarme a un rockstar. Porque lo más rock que tenemos aquí es como Peter Rock. Y lo más rock que tiene es como su apellido. Nadie. Igual después de todas estas desilusiones que he vivido, me di cuenta que tenía que hacer algo real. Que el rock se llevaba en la piel. Sí, como tatuaje, ¿me entendí? Como Amy Winehouse. Como Residente. Oh, sí. Cristian Castro. ¿De verdad? ¿Han visto su tatuaje? Como el... Ya, y yo encontré algo que me representara. Que tuviera las garras de la música. La fuerza animal del rock. Los maullidos de la guitarra. Y lo encontré. Cuidado. Y... ¡Ah! ¡Sí! ¿Ahí lo ven? ¡Sí! Love you, everybody. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!